La Plaza 14 de Septiembre es un lugar con mucha actividad cultural y representa a la gente de Bolivia en un espacio pequeño. Hay una plaza que atrae a las diversas personas en todo el país, practicando muchas actividades artísticas. Una actividad es hip hop. Yo creo que este espacio es más que todo una escuela de práctica para ellos, para empezar a subir de nivel. Porque aquí no hay escuelas de hip hop. Pueden enseñarte a escribir poesía, algunas cosas. Pero enseñarte a sacar lo que tienes en tu cabeza, eso no te lo va a enseñar nadie. Hip hop es una cultura, una forma de vida. Vigor. A la hora de estar en una batalla sientes adrenalina y esa adrenalina te nutre. Es como cuando das un punchline, o sea, una rima bien clavada a tu oponente y la gente lo grita. Y eso es como una inyección de gasolina que te llena de energía. Por eso en las batallas es necesario la gente y la gente que sepa del tema. Porque si hacemos una rima muy compleja, también cosemos el riesgo de que no nos entiendan. No vas a desrotar, eso sí, cabrón, ya ven, dice de negro, oye, sí, maicá. No te sabes que te vas a tu dinero, yo necesito, no te voy a llevar a rotar. ¿Parece un cuaste? Tú una pelota. No puedes conmigo, trágate mi chota. ¡No puedes conmigo 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 conmigo. Otros llegan a hablar por eso de cómo está su vida de barrio, no te cuentan la vida de su barrio. Liberándote, porque el hip hop, el rap en sí trata de libertad de expresión. Decir lo que piensas, decir lo que sientes, decir lo que tienes adentro. Es realmente elevado su nivel y lo que hace ya es un enfrentamiento un poquito más melódico, fuera de lo barato, de que tu madre es una tal Nelson, sino de que ellos agarran y lo elevan un coeficiente. Ya tiene un valor intelectual. No es lo mismo insultar con simas vulgares que insultar con el conocimiento o con algunos dichos populares que los dijeron filósofos o científicos. Una cultura para poder vivirla, sentirla, disfrutarla. No simplemente la gente juzga mal, digamos, por apariencia o por lo que decimos. Y prácticamente creen que hacemos lo que miran en las películas, digamos, como robar, drogarnos, pandillas. Y eso en sí no es real. El rapero que quiere hacer música, hace música. El que quiere hacer otras cosas, hace otras cosas. Eso. O sea, cada uno tiene una preocupación diferente. Cada uno vive su realidad de forma diferente. Entonces, el hip hop es, aparte de que es una cultura, está compuesta por elementos que van en contra de la censura. No puedes censurar al hip hop. Porque el hip hop no pertenece ni a la sociedad, el hip hop pertenece a la humanidad. Es como regresar al pasado, las cosas que el hombre ha creado. Música, pintura, estilo, todo. Prácticamente tratando de moverse con todo lo que se pueda. Porque nosotros no recibimos apoyo de la gobernación o de nadie prácticamente. Y cuando nos dan apoyo nos piden que censuremos cosas. Como hablar de política y ese tipo de cosas. Pero prácticamente la mayoría del movimiento se basa en nuestro bolsillo y en nuestra constancia haciendo esto. Yo considero que las personas que escuchan hip hop, de alguna manera tienen un dolor en el corazón. Que es el factor en común que yo veo. Que tienen algún problema que lo quieren sacar afuera. Para mí el hip hop es más expresar lo que sientes y mejor si lo dices en el momento. Significa disciplina. El tener un orgullo propio, que te forja una personalidad. Tratar de sacar a los chicos de los barrios donde estén, quién sabe robando, quién sabe en un mal hábito. Sacarlos de ese entorno y ponernos en circulación de esta otra manera. Como en los otros países. Hay países que tienen raperos que siempre protestan contra todo. O sea, para tratar de ayudar a la sociedad. Para tratar de ayudarnos nosotros mismos. Porque el hip hop muestra el lado real y crudo de la vida. Desarrolla tu lado artístico. Desarrolla esa parte de tu labia. El poder expresarte ante personas. De todo eso. El factor común es ese dolor. Ese sufrimiento de querer superarse a partir de problemas familiares. De todo, ¿no? Porque a veces muchos de ellos, por ejemplo, son personas que están aisladas de sus familias. Sus papás deben. Entonces no se encuentran. O tienen hermanos que están dedicados a otras cosas, ¿no? Su núcleo familiar, sus problemas familiares, a ellos los ahogan. Puedes tener dinero y todo, pero estás con problemas familiares. Entonces, por eso, la forma en la que la mayor parte de ellos se relacionan es en esto, ¿no? En esta cultura sin censura. Donde puedes mostrar qué tan herido estás y decirlo. Porque en muchos géneros no se puede decir, no encaja, digamos. Pero en este género sí, porque es un género, por eso te digo, es más urbano, no tiene censura. Arriba Callequelo y si les gustó lo que hacemos, nos podrían colaborar con la moneda más pequeña que tengan. Puede ser, como para apoyar a la inspiración, ¿no? Yo no compito más, ahora va a competir Chavo contra Lover. Y yo voy a pasar con la gorra, el que nos quiera ayudar. Aquí les hemos abierto la puerta a la mayor parte de todos los artistas. Como puedes ver ahí, no sé si te puede servir. Aquí ha llegado gente de los más marginados, digamos, ¿no? Desde donde, digamos, tiene una vida más difícil, más violenta. Más relacionada con la venta de drogas, con espacios ya mucho más marginados. Han llegado jóvenes ya de colegios privados, ¿no? Con más dinero, con otra visión. Entonces llegaban de todo, ¿no? No tengo estudios. Me discrimino. Vivo en un lugar alejado. No tengo dinero. Entonces, ¿qué hago? Lanzar rima. Hacer rap es lo más barato que te puedes hacer. En internet no te cuesta nada bajarte una pista. Más lo que te cuesta trabajo es tú hacer tu letra. No es como cuando eres rockero y necesitas guitarra. O cuando tienes que tocar trompetas, ¿no? Tú lo puedes hacer incluso con tu boca, ¿no? O sea, esto está hecho por eso para las personas que tienen las ganas de hacer algo a partir de nada. O sea, es por eso como agarrar basura y transformarla. El hip hop lo cicla más basura de la sociedad que muchos géneros. Este es, por ejemplo, de un nuevo killer, ¿no? El negro killer. Está basado más o menos en esa estructura, ¿no? Yeah. Sé que es un solo tonterías. No cuento el paso de los días. Son tus calles o las mías. Son tus letras o mis líneas. Soy el poeta sumergido en las cantinas. Adicto a este perfume. Adicto a las minas. Hay más de lo que ves entre mis siglas. Las leyendas no están muertas, están vivas. Soy el Voldemort de los escribas. El dueño de las letras pensativas. Estaban muertas, suenan como vivas. Dime con quién andas, te diré cómo tú rimas. Porque la sombra tiene su propio léxico. Tieso como un tequila. From Mexico, tú tan free fire. Yo tan fortnight. Tú tan sport. Yo en Street Fight. Me subo al ascensor, directo al último puliso. El oscuro poeta trae letras para esquizo. Nunca lo retraso, siempre lo agilizo. Un charco de sangre en la ser es lo que piso. No llores por mí, my love. Lo nuestro queda en el grub. Salgo a la calle, me persino, escucho mob. Soy un elefante comiendo al maní. Por la música, la calle, mi familia y por el money. En la calle, she already wanna be a dog. Pero en la disco, she don't give a fuck. No sé cómo hallo, con la boca. Siempre ready, nunca stop. Mantén la cabeza abajo, cuando entres a misa. Mantén la frente en alto si mereces la putiza. Lo que llevo en mi cabeza, que disfrutes este rol. Es lo único que interesa.